Para mí es un rito, es como dejar de ser el que siempre he sido para convertirme en otro y para eso tú tienes que abrir y cerrar puertas. Entonces esta obra de teatro de alguna manera es dejar un poquito y contar muchas de las experiencias de mi pasado para empezar a ser otro tipo de actor, que es lo que siempre tiene que hacer un actor, no renovarse, transformarse, jugar. No solo es de mí mismo, es de mi medio, es de mi gremio, es de mi industria, es de las anécdotas de otros compañeros, de las mías, de los mitos que tiene la gente y sobre todo me burlo de lo que la gente se imagina que es para decir, vean, de pronto es otra cosa, de pronto es algo más cercano a usted, a lo que usted mismo se imagina. El humor es una de las máscaras más bonitas que tiene el ser humano y el artista para hablar sobre la verdad sin dañar a nadie. Son gente que confío, son gente que quiero, son gente que me ha acompañado toda la vida porque tenemos cosas en común en el humor y porque escribí algo que es difícil de hacer. El teatro es un organismo vivo y es vivo por encima de ti, es vivo por encima del autor, de los actores, de todo y tú tienes que seguir la vida a lo que construiste y tienes que adaptarte a esa vida y empezar a ver que ese organismo se manda y se manda con la relación que se construye con el público. Entonces, como te digo, todas las semanas lo vas reescribiendo y todas las semanas vas quitando y metiendo cosas hasta que empiezas a tener el balance que tú quieres y muchas veces cuando tienes el balance que tú quieres vuelve a cambiar. Yo como autor tenía intenciones claras, tenía una intención de hablar sobre el éxito, sobre el amor verdadero, sobre qué es la voz para un artista, sobre qué son los símbolos y cómo se rompen, sobre qué son los prejuicios y sobre qué son los seres humanos cuando pierden los caminos. Encuentran más con los tips de lo que no es el éxito. Tengo una mirada sobre el éxito muy personal. Haber tenido vigencia durante 30 años es una bendición para mí, pero hay que ver si eso es el éxito. Hoy en Bogotá hay 40 obras de teatro como oferta, eso no pasaba hace mucho tiempo, no pasaba hace años, creo que ha sido muy difícil que pasara, eso es muy importante. Nosotros creo que tenemos una labor y un oficio y un deber con el público y es construir sueños, sueños en vivo para que nuestra sociedad cambie un día y creo que eso se trata. Entonces yo estoy muy emocionado que eso esté pasando. Gracias.